Bienvenidos a Matedumat. Soy Dina Sar y en este video hablaremos sobre el Congreso de la Sociedad Europea de Investigación en Educación Matemática. Bienvenidos a esta sección en la que hablamos sobre algunos congresos, encuentros, simposios, reuniones en las cuales la comunidad académica de educación matemática puede tener un espacio para compartir su trabajo, para recibir alguna retroalimentación y para tener de alguna manera contacto con otros grupos de investigación. Este congreso está a cargo de la Sociedad Europea de Investigación en Educación Matemática y son ellos quienes realizan el congreso. Esta Sociedad Europea de Investigación en Educación Matemática piensa o decide que es importante tener un espacio en el cual se pueden realizar este tipo de colaboraciones, cooperaciones, mostrar los resultados y además también generar la colaboración entre proyectos y grupos de investigación a lo largo de la Unión Europea. Y es por eso que conciben este congreso y este espacio. Y está basado en tres componentes, la comunicación, la cooperación y la colaboración. Las llamadas tres C's del CERME. Esto es a lo que se le ha llamado el espíritu del CERME y es de alguna manera las líneas o las guías que tienen los investigadores para trabajar dentro de este espacio de colaboración. Aunque este congreso se refiere a una comunidad europea que fue inicialmente así como se planteó, como se pensó, es verdad que actualmente los grupos, las personas, los asistentes a este congreso son de diversidad de países, son de muchas partes del mundo, no solamente de la comunidad europea. El primer congreso del CERME se realizó en 1988 en Alemania y en 2001 se realiza el segundo en República Checa. Una vez realizados estos dos primeros CERMEs, se comienza con una periodicidad del congreso que se lleva a cabo cada dos años. Este es un congreso bianual que se realiza en febrero de manera presencial, aunque las condiciones de la pandemia obligaron a que en 2021 y 2022 se realizara de manera virtual. Naturalmente, este congreso se realiza en un país europeo y el idioma oficial es el inglés. Si hay algo que caracteriza al CERME definitivamente es la forma de trabajo. Las actividades del congreso se dividen en cuatro días de muy intenso trabajo y se van distribuyendo entre conferencias plenarias, exposiciones de pósters y sesiones de trabajo de grupo. Además, hay un día y medio antes de este congreso en el que se realiza el CERME, que se refiere a actividades que se dedican a jóvenes investigadores, en donde hay dos plenarias y sesiones de trabajo de grupo. Hay distintas temáticas interesantes para personas que van iniciando con el trabajo de investigación también. Este es un espacio muy interesante y que para jóvenes investigadores puede ser muy enriquecedor, puesto que hay expertos en el área que hablan de temáticas como metodología de investigación o cuestiones referentes a marcos teóricos. Hay tres formas de participar en este congreso. Como ponente en un grupo de investigación, como ponente de un póster o simplemente como participante. Otra cuestión es que interesados en la colaboración, la cooperación y la comunicación de los resultados, en este congreso no se realizan exposiciones individuales como tradicionalmente se realizan en otros congresos, sino que todo viene al seno de un grupo de trabajo. Es decir, las personas que asisten pueden discutir con expertos en el tema y sobre un contenido o una temática particular. En 2021, por ejemplo, el CERME contó con 27 diferentes grupos temáticos y cada uno a su vez cuenta con un líder de grupo y algunos colíderes que colaboran en la organización y gestión del grupo, según las necesidades que haya en cada uno. El proceso para someter un trabajo y la dinámica de participación de cada grupo puede variar según lo que los líderes, colíderes y los miembros del grupo vayan decidiendo. Sin embargo, hay más o menos una forma de participación. Para participar en un grupo temático, lo que tienes que hacer es primero seleccionar uno de los grupos y después enviar una comunicación escrita en inglés de aproximadamente ocho páginas. El template o la plantilla aparece junto con la convocatoria. Aunque es posible participar en dos o más grupos dentro de estas discusiones, no es recomendable puesto que las discusiones de alguna manera no son aisladas. Se tiene una recolección de las opiniones, de las reflexiones que se realizan dentro del grupo y se generan algunas conclusiones, se realizan además quizás algunas discusiones mucho más generales y es importante entonces participar en todo el proceso. Una vez que se reciben todos los trabajos de investigación, los líderes y colíderes tienen la tarea de repartir esas investigaciones o esas propuestas, esos papers propuestos a los miembros del grupo. Es decir, todas las personas que hayan enviado una ponencia estarán obligados también a revisar una o dos ponencias para poder saber quiénes son los asistentes aceptados en este congreso. Esto igual con el espíritu de cooperar y colaborar entre todos. Una vez que estás aceptado y que puedes asistir al congreso, tendrás que saber que hay una experiencia, vamos a llamarle inmersiva, en la cual hay diferentes sesiones para el grupo de trabajo, aproximadamente ocho, y que se realizan más o menos unas diez horas de discusión sobre cada tema. Esto tratando de que todos tengan un espacio para discutir y que también haya mucha colaboración y mucha reflexión profunda sobre los temas que se van a tratar. Otra parte importante es que hay un gran trabajo previo antes de asistir al congreso, puesto que tendrás que leer las comunicaciones que serán presentadas en los working groups o los grupos de trabajo. Dentro de los grupos, lo que sucede es que se realizan distintas sesiones en las cuales se pueden hacer, por ejemplo, presentaciones de tres o cuatro de los papers. Cada uno de los autores puede presentar su paper en cinco minutos. De lo que se trata no es de hacer una exposición sobre el paper porque se da por hecho que las personas ya lo leyeron, sino de aclarar algunos puntos, ampliar otros o quizás solamente presentar algunas ideas que hicieron falta mostrar en el documento. Todo esto se realiza en inglés. Una vez que se hacen estas tres o cuatro presentaciones, hay réplica a esas presentaciones. Una persona que previamente tuvo un encuentro con los líderes y colíderes y que se le pidió que hiciera esta réplica, ha leído esos papers y dará algunas sugerencias para comenzar la discusión. Algunas preguntas que puedan orientar lo que se hablará acerca de estos trabajos. Luego, la gente se divide en pequeños grupos para discutir cada uno de esos tres o cuatro trabajos que se realicen y se dan sugerencias a los autores. Se hacen algunas preguntas, se hacen algunas reflexiones. Esta es la parte más enriquecedora de este congreso, puesto que hay solo gente interesada en tu tema y quizá la que más impacta porque puedes encontrar personas que llevan mucho tiempo dentro de esta línea de investigación y que quizás sean personas que tú hayas leído para tus trabajos. Una vez realizadas todas las sesiones y que se han mostrado todos los trabajos, se realizan algunas reflexiones generales al hilo de lo que la discusión y los miembros del grupo en este año han puesto sobre la mesa y se pueden realizar reflexiones generales y cuestiones que ayuden a que todos puedan mejorar sus trabajos de investigación o establezcan algunas colaboraciones. Otra cuestión particular es que las actas no se publican tal cual se han enviado para su revisión, sino que una vez que se realiza este congreso y que las personas han podido reflexionar y tener una opinión externa sobre sus trabajos, pueden realizar modificaciones al escrito y entonces someterlos para ver si estos pueden aparecer dentro de las actas. Las actas son totalmente de libre acceso y se pueden descargar en la página del ERME. La próxima edición de este congreso se llevará a cabo en Budapest, Hungría, de 9 al 14 de julio de 2023. Aún no se ha publicado la convocatoria de envío de propuestas, pero puedes estar atento a la página del ERME o a las redes sociales de Matedumat. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Te invitamos a dejarnos un comentario acerca de tu experiencia en este congreso, a dejarnos también algunas sugerencias sobre otros congresos de los que te gustaría que hubiera una reseña y esperamos que este espacio te sirva para reconocer estos lugares, estos foros en los cuales se pueden presentar nuestros trabajos de investigación y enriquecer de la opinión de otros colaboradores o otros investigadores que están también interesados en nuestra misma área. Te invitamos a suscribirte, a darnos un like y a compartirlo en todas tus redes sociales para que sigamos generando este tipo de contenido. Nos vemos en el siguiente video de Matedumat, Matemática Educativa para Educadores Matemáticos.